Lo que muchos tiran a la basura, una artesana del Salvador lo convierte en arte. Con sus manos mágicas, confecciona prendas de moda únicas que son admiradas internacionalmente. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Continuamos con más noticias en este 4 de julio. Y en El Salvador, una mujer tiene unas manos mágicas con las que diseña artículos para damas, entre ellas bolsos y joyería. Pero aquí lo insólito es que los fabrica de un material que muchos tiran a la basura. Walter Peñate nos presenta a Doña Rebeca, quien es la artesana de las latas. Mientras muchos tiran a la basura las latas de soda. Para Doña Rebeca es la materia prima que forma parte de un proyecto de amor por la naturaleza, ya que con sus manos mágicas fabrica bolsos, collares, aretes, entre otros. Es un producto que protege el medio ambiente. Entonces es un compromiso grande porque necesitamos proteger, ser conscientes de proteger el medio ambiente. Esta psicóloga de profesión convierte cada anilla de las latas en obras de arte. Y todo es elaborado de forma artesanal, pero afirma que la paciencia, concentración y delicadeza son fundamentales en la elaboración de estos artículos que se han vuelto tendencia en el país. Como son de diferentes tamaños, diferentes hechuras, diferentes diseños, y cada uno va elaborado uno a uno, se va uniendo las anillas. Entonces el tiempo que lleva depende del tamaño del bolso. Hay bolsos que le lleva sus ocho o nueve días. La mayoría de mujeres que lucen orgullosas sus bolsos, collares y aretes son jovencitas que incluso desde Europa han viajado hasta El Salvador para poder presumirlas en el país donde residen. Creo que allá en España se aprecia mucho también el hecho que es elaborado por manos artesanas y que también tiene muchísimo en cuenta la sostenibilidad y el medio ambiente. Un diseño bastante diferente, único a lo que normalmente uno ve en diferentes tiendas. Me parece también que es súper importante que son anillas de latas. El amor al medio ambiente y el saber que sus manos tienen magia para la elaboración de estos artículos hicieron que Doña Rebeca se lanzara al mundo empresarial. Doña Rebeca utiliza muchas horas para elaborar estos artículos, ya que afirma que poseen más de mil anillas de latas cada una. Sin embargo, lo que más alegría le da es colaborar para mantener sano el medio ambiente. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.